vamos a pasar a la otra nota donde el presidente puso ahora si en orden tanta incertidumbre que había al respecto pues en las redes sociales se causó un revuelo desde hace 3, 4 días donde Brenda Lozano una, dicen que es entenada del señor Krauss no lo dudaría del señor Krauss que Marcelo Ebrard la metió ahí en un puesto representando a México allá en el bello país de España allá por un ladito donde anda Richard, donde vas y pues se crearon ahora si en las redes sociales pues un enojo, un descontento muy grande entre muchos de los mexicanos por estar una persona pues yo no sé si de esa calaña porque no la conozco tanto, pero Víctor si la conoce muy bien Sí, bueno sabemos que trae la formación de los opositores de Andrés Manuel ella es una clara opositora de la cuarta transformación lo ha dejado en evidencia a través de muchos memes a través de muchos tweets donde denigra donde se burla donde está en revolución donde hace ver al presidente inclusive trata de de burlarse de él por unas llamadas telefónicas que aparentemente recibe y creo que perdió definitivamente el respeto el presidente de la república naturalmente que estaba muy confundido al saber que esta había sido quien había sido seleccionada para ir como agregado cultural de México a España y naturalmente el presidente dijo no va para atrás la bajó de la nube la bajó del del caballo y el caballo de Troya de digo si era un caballo de Troya no iba entrando como caballo de Troya esa era la intención precisamente esa era la intención tener a alguien cercano de la oposición dentro aún estando en España pero imagínense dónde iba a estar en España donde también los neoliberales eh están al por mayor un un país donde hay mucho enemigo de la cuarta transformación nos iría como pez al agua que dijo el presidente de la república Víctor ahí lo tienes en pantalla dice el presidente es un asunto de moralidad de congruencia si no se está de acuerdo con nuestro proyecto cómo nos van a representar cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al nombramiento de la opositora Brenda Lozano como agregada cultural de México en España Alejandro Puerto dijo que quien quien fuera Brenda Lozano para no ir a trabajar el un ya empezaron las redes sociales a pegarle sí Junia dice pues dirán lo que quieran pero Brenda Lozano duró más como agregada cultural que Javier Lozano como vocero de Copa ¿Te acuerdas que duró unas horas por ahí Javier Lozano en aquella ocasión Richard sí, 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 sí escucha Richard creo que ya lo perdimos en este instante temporalmente temporalmente no, no sí sí los escucho perfectamente ok ¿qué dice Chión? Chión dice te tardaste mucho Heracles mi gato que viene siendo la Brenda Lozano así es el presidente ya te corrió va a mandar va a mandar en tu lugar a una mujer indígena poeta del Istmo qué humillación Brenda Lozano que no renunciaste al hueso por dignidad propia sino que te lo tuvieron que arrancar de los dientes eso sí estuvo grueso sí, porque era un buen hueso de 160 mil pesos y estar al lado de la oligarquía española imagínate invitada a los mejores amiga de Enrique Kraus de que te esperabas Víctor no, 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 no otra oligarca masurero de la historia dice Alfo amigos vieron que lo de Brenda Lozano refleja la poca dignidad de los fachos la señorita quería estirar la mano por 160 mil al mes y seguir ofendiendo al presidente eso hacen muchos de ellos llevan a sus padres y o abuelos por su cobro de adultos mayores y hacen lo mismo bueno pues ahí ve como las redes se comportaron al respecto creo que esta situación en la cual causó mucho revuelo Marcelo Ebrard tiene que explicar mucho lo decía en uno de los programas a los cuales me habían invitado que esta situación le resta puntos a Marcelo Ebrard por haber puesto esta persona recordando que él fue el que puso también a este Mancera para que fuera el mero machuchón y ahí de la ciudad de México si efectivamente entre los trabajos memes y demás a mí me llamó mucho la atención me llamó muchísimo la atención Carlos Víctor gente bonita que derivado de este tema el presidente dejó y sacó a reducir que no solamente es la señora Brenda Lozano que es opositora al gobierno mexicano sino que la monarquía española tiene una clara oposición al actual gobierno de México y que la diferencia es tal entre ambos países ni siquiera la monarquía española de manera diplomática y de petición humanitaria el gobierno de México les pedía que hicieran esa disculpa hacia los actos cometidos hace 500 años por la conquista el presidente remarcó hoy ahí en la misma mañanera que ni siquiera tuvieron la humildad y la decencia de por lo menos responder a la petición por lo menos de decir no no sé una carta diplomática nada demostrando pues ese este sentimiento que aún el día de hoy por increíble que parezca sigue existiendo en esa comunidad en esa monarquía española aclaro en esa comunidad y en esa monarquía porque no todo el pueblo español es así porque tengo amigos y amigas españolas que son espectaculares y que aman a México con todo su corazón es un círculo de gente en España es un círculo perteneciente a la monarquía y dependiente de la monarquía que siguen viéndonos a los mexicanos como si hubiésemos sido creados simplemente para ser sus fieles sirvientes y ser sus esclavos de por vida vamos a darle la bienvenida al doctor Jesús López Almejo del canal de R.I. el cual no tiene video en estos momentos pero si tenemos audio profe un saludo para Ana hola mi querido Carlos mi querido Víctor Richard ya te vi que vas manejando yo si los puedo ver sin problema ustedes que tal profe sin problema verdad te escuchamos muy bien pero no hay video no tenemos imagen es que estoy manejando y me voy a estacionar y ahorita en cuanto logra estacionarme ya enciendo el video pero estaba escuchando lo que decía Richard Dalí con mucha atención me parece que acierta en no generalizar a todos los españoles como si todos los españoles fueran anti mexicanos muchos de estos españoles hoy en día viven incluso en provincias que no se sienten en España y que se sienten tan pisoteados como nos sentimos algunos en este latitudes del mundo tú cuando le preguntas a un catalán o le preguntas a un vasco si se siente español te dice que no y que de hecho la diferencia entre ellos y nosotros es que a nosotros nos robaron el oro dicen pero a ellos se lo siguen robando entonces es muy fuerte el anti la anticorona en España y por eso me parece importantísimo lo que decía Richard de tener amigos españoles que no se sienten para nada identificados con la corona y que en buena medida le dan la razón al presidente de México y hasta le aplauden la firmeza con la que con la que se para frente a todos ellos bueno pero los dueños del balón profe vienen siendo los medios de comunicación como el país y otras compañías de aquellos rumbos los cuales están muy inmersos aquí en México y pues tal parece que le dan nada más difusión al golpeteo que viene desde España mandando una serie de memes una serie de tweets como si ellos hablaran por todos los españoles sabiendo como lo dicen ustedes son pocos son algunos nada más los oligarcas de aquel lado los empresarios corruptos y la corona española que se ha comportado de esa manera ya vemos al rey Juan Carlos o ex rey ya no sé ni lo que es exiliado el señor en la jaula de oro llamada Dubái ese señor representa mi querido Carlos adelante lo que decía Víctor representa ese señor lo que decía el presidente López Obrador como son solamente políticamente correctos pero en realidad su dios es el dinero y el mismísimo rey de España es alguien que así lo ha dejado ver ¿no? completamente amante del dinero no le importa ni siquiera el cargo que ocupa y estos 100 millones de dólares por ejemplo que le depositaron desde Arabia estas fotos extravagantes allá en África matando leones y elefantes la verdad es que nos dicen mucho quién es este señor ¿no? Sí efectivamente bueno es cierto que el pueblo español sigue sufriendo todavía los gobiernos como lo hicimos nosotros casi durante 40 años desgraciadamente la monarquía allá todavía sigue siendo muy fuerte y los representantes del gobierno están muy distantes de lo que es el pueblo de España sin embargo Andrés Manuel no está peleado con los españoles no está peleado con nadie únicamente se extrañó de que no obtuvo respuesta como esperaba a la carta aquella a la que no solo no dieron respuesta sino que bajaron a los medios de comunicación donde se denostó y se burló inclusive del gobierno de México difiero un poco de ti Vittorio le contestaron de manera traidora por la espalda pasándole ahora sí la carta al diario El País para burlarse del presidente de la república y bien lo dijo el presidente todavía es fecha que no me contestan ellos pero de ese tamaño es la situación en la cual nos dice que están muy dolidos que están muy enojados y entiendo a muchos de mis amigos y les llamo amigos a la gente de España porque el pueblo nada tiene que ver con esto que todavía siguen siendo gobernados por una oligarquía que en México estábamos sometidos indirectamente todavía en los sexenios anteriores ese dolor porque esos reyesuelos con los cuales aquí teníamos todavía Virreyes viviendo ahí en los pinos y con un séquito de la nobleza que acostumbra vivir ahí en Lomas de Chapultepec se sienten muy ultrajados los cuales ya últimamente no han salido pero salían a marchar de blanco esas llamadas marchas fifís las marchas áreas de los de aquí de México con los cuales hay mucha conexión con la gente de ahí de la península ibérica poniendo una vez más aquí en la palestra el rollo no es contra los españoles es contra la oligarquía corrupta Richard es muy interesante estoy pasando por una región que se llama la Borgogna es una es una región donde precisamente hablando de monarquías se venían los reyes precisamente aquí a Francia a probar los mejores vinos franceses es una zona que si fuera de día le encantaría al profesor Almejo porque está llena de pinos que bueno se alcanzan a ver nada más los picos pero está lleno está lleno de picos es una zona grisácea húmeda donde se fabrica pues lo que se conoce el mejor vino francés el área de la Borgogna este es un vino delicioso y gente gente que que cultiva que siembra le aclaro al profe no estoy manejando yo está manejando mi bella esposa y la pueden ver bien concentrado al volante este yo vengo de copiloto porque pues estoy aquí atento a esta a estas noticias para nuestra gente bella y hermosa adelante profe si tienes algo más que comentar si no para pasar a otra nota más mira con respecto a eso lo que yo quisiera agregar querido Carlos Víctor Richard es que el diario El País le habla más a la élite nacionalista bueno no nacionalista a la élite más pro corona española en México que a la propia España el diario El País piensa que tiene el prestigio suficiente para ser un participante de la política interna mexicana que en la política española de hecho por eso se abrió la sección México entonces ellos como parte del grupo Prisa como parte de las inversiones que tienen en Televisa pretenden convertirse en un jugador en la política doméstica de México pero en realidad vemos que cada vez más se convierten en un jugador más y no en el jugador central para atentar contra la imagen del presidente mexicano profesor corrígeme si estoy equivocado pero normalmente antes de que se hiciera la independencia o cuando empezaban las revoluciones se les conocía como realistas a todas las personas que se dedicaban a recolectar el dinero para la corona española estoy en lo correcto ¿cierto? si es correcto entonces podríamos decir que este grupo de Calderón y este grupo de Claudio X González son realistas actuales porque siguen queriendo tener pues provecho para estas empresas que sirven a la corona entonces deberían de generarse su partido realista mexicano porque pues es lo que son en verdad pues básicamente sí lo que los panistas la ultraderecha el yunque calderonista han realizado gracias es justamente Richard esto ponderar el interés de la realeza por encima del interés nacional mexicano cosa que sin duda alguna es un total desacierto y es un total sin sentido porque es impopular y finalmente queridos amigos los políticos viven de la popularidad pero estos en particular son y hacen cosas impopulares porque vemos cada vez más que no les importa la opinión del pueblo si efectivamente cuando hablamos de realeza pues en méxico que la conocimos muy poco nos damos cuenta de que ellos sienten que pueden hacer todo lo que quieran y que nadie puede juzgarlos la historia ya nos ha enseñado que también hay castigo para la realeza en españa se han cometido muchísimos errores se han conocido actos de corrupción mucho muy fuertes inclusive que ha generado el que el rey juan carlos haya tenido que salir de españa ¿no? ¿profe? bueno creo que ya se quedaron ahí un poco me agarraron en curva ya regresé ahora sí me parece que ya me pueden ver ¿verdad? te tiraron la tirabuzón y recibiste un gran strike pero ya volviste estás en un strike cero bolas la intento sacar del estadio mi querido estoy batiendo en cuarta base dicen que estás bateando de 500 como el presidente ¿recuerdas muy bien? ¿cómo no? ahorita con la situación de Afganistán entre todo batir para el otro lado está bien mi profe ahorita con la situación de Afganistán el profe así como lo ven ya tiene varios días atareado porque es necesitado en muchos portales ya que es un erudito de la materia pero ahorita brincamos aquí al tema ¿qué le preguntaste? ¿qué le preguntabas Víctor? sí yo les comentaba que siendo seres humanos nos damos cuenta que aún siendo reyes y que creyendo que pueden hacer lo que les da su gana no va a haber sanciones de parte de autoridades o de parte del mismo pueblo lo que motiva de alguna manera que Juan Carlos haya tenido que dejar España sin duda alguna no entendieron que el paradigma va cambiando el paradigma recordarle a la gente que es un marco estructural que da de alguna manera forma al pensamiento de una época determinada y que también determina la conducta de los sujetos en ese contexto la época en donde la gente creía como natural que los reyes existieran que los reyes gobernaran y que no tuvieran empatía con los pueblos y que además no tuvieran consecuencias por no tener empatías con los pueblos esos tiempos terminaron ahora en España hay movimientos liberales que sostienen que la corona mientras no se preocupe por la gente mientras viva de gratis no puede seguir teniendo este papel central y protagónico que tuvieron las monarquías por ejemplo hace 200 años hace 100 años entonces sí ahora están pagando el precio por cada uno de los deslices que han cometido al punto mi querido Víctor que hemos estado viendo allá en España que incluso familiares cercanos a la realeza han estado teniendo que ir a las fiscalías a desistirse de los procesos a los que los vinculan justamente por corrupción por el enriquecimiento ilícito y por evasión de impuestos algo muy típico en los conservadores claro bueno vamos a brincar al otro tema profe en el cual tú también en este eres un erudito es doctor en relaciones internacionales espero que también seas doctor en relaciones internas ahí en tu casa porque a veces andamos muy ocupados allá en la calle y no resuelve uno nada en la casa ¿verdad? vamos allá oye mi mujer no tiene queja alguna sobre mí déjame eso dices tú déjame le pregunto a ella eso dices tú a veces tenemos a veces dos fintangas apreciaciones diferentes dos fintangas las mujeres no no cuando ellas se juntan dicen para que no tengas problemas dile que sí hazlo creer deja que se la crea ya no tengas problemas así son las mujeres las conozco no es tu caso profe no es tu caso será tu caso será pero todavía no ¿verdad? todavía no todavía tienes inmunidad al respecto no es tu caso no es tu caso